¿Está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave? Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso. Estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Y desde luego para proteger a los periodistas. Nada más que tienen que tener un contexto. Es lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es de que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales. Que se heredaron de una política fallida del periodo neoliberal. Fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar. En un país, el problema está peor hoy que nunca. No, no. ¿Cómo así? ¿No es así? Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son? Ah, porque tenemos todos los elementos. La diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos. No hay impunidad. ¿Materiales o intelectuales? Materiales intelectuales. ¿Puedes decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos? Sí. Y tenemos todos los casos. Si tú actúas de buena fe, tienes que tomar en cuenta esto. Y tienes que considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado. Estamos enfrentando a una mafia de poder. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales. ¿Cómo no? No los que están siendo asesinados en el territorio. No, no, no. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que de manera hipócrita cerragan las vestiduras. Cuestionando de que haya esta inseguridad. Que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo. Pero su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida de los periodistas. Lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios. No es una prensa que proteja al pueblo. Pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y están buscando la forma de debilitar. Es una especie de golpismo. Ya no es el golpe de Estado tradicional, militar. Es un golpe blando con el poder de los medios.